Sin embargo, las cosas no terminan saliendo y viendo el resultado de Trinidad y Tobago en Curazao, quizás por ahí duele un poco más no haber sostenido la ventaja en ese partido ante los trinitenses. Sí, sí, María. En el momento de los resultados, pues es algo que duele, que me hacía un gran 2-0. Damos 35 minutos muy bien hasta que hacemos un penal y ahí le damos vida a otra vez a Trinidad. Y claro que no vamos molestos con nosotros mismos y claro que tenemos que hacer un examen de reflexión muy bien individual y colectivamente, empezando por mí, por supuesto.